¡Vamos! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Por 10 manos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡India! 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 ¡Civa! 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 ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Eres el único indio! ¡Eres el rojo! ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Así se hace! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es el rojo! ¡Eso es el rojo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pichillo! ¡Ole! ¡Tope, tope, tope, tope! ¡Muy bien, Indio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Indio y Américo! ¡Muy culero! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Indio y Américo! ¡El rey hizo! ¡Ganado! ¡Ganado! ¡El maestro! ¡Cantado, cantado! ¡Abra, la perla, la perla! ¡Abra, la perla! ¡Ah! ¡Lindio! ¡El Indio y Améric! ¡Muy bien, Indio y Américo! ¡El Chiquito, Américo! ¡Eso le rojo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!